Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Rodrigo Bogarín se encuentra en México luego de decirle adiós a Libertad de Paraguay. Rodrigo Bogarín, jugador que hace unas semanas sonó como posible refuerzo de Santos Laguna de cara al Clausura 2023, se encuentra en tierras mexicanas y esto ha provocado que se despierten las sospechas sobre una posible llegada al equipo guerrero. A través de sus redes sociales, Bogarín ha compartido historias de su visita al país azteca, por lo que los aficionados se mantienen expectantes ante una posible llegada del jugador paraguayo. Y es que además de Santos Laguna, Puebla había sido otro de los equipos que se manejaron como el posible destino del guaraní. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si Rodrigo simplemente está de vacaciones en tierras aztecas o si realmente está en México para arreglar algún contrato con un club azteca. A través de su cuenta de Instagram, el sudamericano publicó una imagen en el parque ecológico de la Riviera Maya, siendo esta una prueba de su viaje a México. Rodrigo Bogarín dijo adiós hace unos días a Libertad de Paraguay, equipo con el que tiene contrato hasta finales de diciembre, por lo que todo deja en claro que no renovará su vínculo con el equipo guaraní. Me toca decir adiós a la que ha sido como mi casa en los últimos cuatro años. Quiero dar las gracias a mis compañeros, cuerpo técnico y trabajadores del club. Agradecer también a la gente por el apoyo y cariño de siempre. Los mejores deseos siempre para el Club Libertad, dice el mensaje de despedida de parte de Rodrigo Bogarín para el Club Libertad de Paraguay. De concretarse su llegada a un club azteca, el jugador sudamericano lo haría gratis y el equipo que lo fiche solamente tendría que arreglar su salario, pues este arribaría a la Liga MX como agente libre, pero el más encaminado es Santos Laguna, ya que sería el reemplazo de Leo Suárez quien regresó a la América. Por otro lado, Félix Torres vuelve al Santos Laguna a espera de dar el salto a Europa. A pesar de que la eliminación de la selección de Ecuador sucedió hace más de dos semanas, el ecuatoriano Félix Torres, defensa del Santos Laguna del fútbol mexicano, dijo que aún está dolido por ella ya que a su parecer el equipo estaba para mucho más. Torres, de 25 años, disputó todos los minutos en los tres partidos que Ecuador jugó en el Mundial el pasado 29 de noviembre, una derrota ante Senegal que dejó en el tercer lugar del grupo a los sudamericanos. Desde que terminó mi participación en la Copa del Mundo me puse a pensar en lo que es Santos Laguna. Llegar, reencontrarme con mis compañeros y tener una buena preparación de cara a lo que viene en el próximo torneo. Mi sueño es ser campeón y eso es lo que siempre me he trazado, añadió el zaguero. Sobre la posible salida de Torres al fútbol europeo, el exdefensor del Barcelona ecuatoriano afirmó que su representante aún no le comenta sobre ofertas que hayan llegado. Mi representante está trabajando. Nosotros nos enfocamos en la cancha, el club en el que estamos y que nos brinda el trabajo. Tenemos que disfrutar el momento y la gran institución en la que estoy. Ellos se sentarán y platicarán de la mejor opción. Félix Torres reiteró que su sueño es emigrar al balompié europeo y está seguro de que, si se presenta algún ofrecimiento de un club, el Santos le permitirá salir. Es un sueño jugar en Europa, pero el club Santos me ayuda a crecer y ser mejor persona para cuando me toque la oportunidad de salir dejar el nombre de Santos. El Santos Laguna se encuentra en la pretemporada, en la que participará en un torneo amistoso, tras lo cual debutará en el torneo clausura 2023 el próximo 8 de enero al recibir a los Tigres UANL. Tuve un lapso de descanso después del mundial y eso me ayudó bastante para recuperarme, aunque no dejé de entrenar en casa. Fue fundamental no descuidarme de la parte física y trabajar mucho en mi parte mental para estar fuerte, sentenció Torres.